El empresario colombo venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acusado en Estados Unidos de conspiración, colaboró con la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía de Estados Unidos y según documentos judiciales divulgados este miércoles, Saab proporcionó información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del gobierno venezolano. Además entregó más de 12 millones de dólares a la propia DEA, con la que firmó un acuerdo para entregarse y ser luego juzgado por el caso de blanqueo de dinero. Saab se encuentra detenido en Miami desde su extradición desde Cabo Verde en octubre del año pasado. Un juez federal programó para octubre el juicio de Saab. Bueno, ¿quién está mintiendo en este asunto que implica a la DEA de los Estados Unidos y a Nicolás Maduro? Queremos hablar de este asunto con Óscar Schlenker, nuestro periodista en Caracas. Óscar, saludos. Y bueno, el oficialismo se está movilizando para exigir la liberación de Saab y para ello también organizaron un foro que contó con la exposición de la esposa del acusado. ¿Cuáles son las novedades? Sí, de hecho, hoy se presentaron dos foros en Caracas exigiendo la liberación de Alex Saab, ya que se cumplen cuatro meses de su extradición. En uno de los eventos participó su esposa Camila Fabri de Saab. En ambos foros acusan de bullying mediático la manera en que se informa sobre el caso de Saab y luego cuando se filtró la información sobre las reuniones de Alex Saab con las autoridades de Estados Unidos, Camila y otros defensores de la causa de Saab lo han desmentido, diciendo que es un intento para frenar el apoyo a la campaña por su liberación. Así que, desde todo punto de vista, es un tema que llama mucho la atención aquí en Venezuela. Esperamos la reacción de un alto funcionario. Es posible que se pronuncie sobre este caso Diosdado Cabello, quien ayer exigió la liberación de Alex Saab como condición para reanudar las negociaciones con la oposición en México. Y el abogado Saab reconocía los encuentros con la DEA este miércoles y que fue además con pleno conocimiento y con apoyo del Estado venezolano, según el profesional. Entonces, aquí nos encontramos con dos realizadas paralelas sobre un mismo asunto. ¿Qué es lo que se dice ahí detrás, entonces, de estas reuniones con la DEA? Así es, por medio de un comunicado, el abogado de Saab, quien no estuvo presente en el juzgado de hoy, dijo que esas reuniones con la DEA se sostuvieron bajo el conocimiento y apoyo del Estado venezolano y que esas reuniones eran para demostrar que Saab era inocente de los cargos por el cual se le acusaba. Sin embargo, hoy también se difundió una transcripción del juzgado donde los abogados de Saab le solicitaron al juez no abrir al público los documentos 25 y 26 que revelan los hechos de estas reuniones entre Saab y la DEA porque la información pondría en grave peligro a los familiares de Saab en Venezuela. Así es, paralelamente hoy en Estados Unidos le otorgó la libertad al ex tesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien se ha convertido en el principal informante de los Estados Unidos sobre la corrupción en Venezuela y que lleva preso desde el 2019 por cargos de lavado de dinero. Pero el caso de Saab toma protagonismo al ser una condición para renovar el diálogo, pero también sobre la corrupción en Venezuela y cómo afecta a los venezolanos. De cualquier manera parece estrecharse el cerco en torno a Nicolás Maduro y su círculo íntimo. Oscar Schlenker, colega, un abrazo. Un abrazo hasta Caracas. Gracias.